Bienvenidos al Baúl de la Historia. Hoy les traigo la historia de una guerrera del antiguo Japón. Durante las guerras Genpei, los Minamoto y los Taira competían para ver cuál de los dos clanes hacía desaparecer primero al otro, y uno de los generales de los Minamoto fue Kiso Yoshinaka. Yoshinaka tenía como concubina a una mujer algo diferente a muchas mujeres de la época. Era valiente y podía manejar varias armas, como el arco, la espada y la naginata. Se le describe como una mujer de piel blanca, especialmente hermosa, de cabello largo y bellas facciones. Ella era tan valiente que le daba igual enfrentarse a un ejército o a un demonio. Y se cuenta que era tan buena jinete que podía pelear mientras montaba a su caballo que tenía por nombre Harukase, lo que significa el viento de primavera. Yoshinaka le tenía mucha confianza y le daba su lugar mandándola al frente de batalla, donde era fácil reconocerla por su habilidad y particularidad. Su nombre era Tomoe Gosen, y ojo, Gosen no es un apellido, es un honorífico como San, Sama o Dono, y significa mi señora. Pudo haber sido la hija de uno de los generales de Yoshinaka o bien la hija de su nodriza. El punto es que se cuenta que creció junto a Yoshinaka entrenándose en artes marciales. Y también en algún punto de la historia ellos se enamoraron, sin embargo, no pudieron casarse, porque como ella era una mujer muy guerrera, eso de llevar a tu esposa al campo de batalla no estaba muy bien visto. Pero para ella lo importante era demostrarle su amor y lealtad de otras maneras. Pues bueno, la historia comienza así. En el año 1180, el príncipe Mochihito, hijo del emperador Go Shirakawa, pidió ayuda a los Minamoto para destruir a los Taira, y los Minamoto no dudaron en aprovechar la oportunidad para hacerse con el control del país. Yoshinaka fue un líder de una de las facciones de los Minamoto, y con su ejército estuvo en varias batallas como la Ichihara Kassen. En la batalla de Yokotagawara se cuenta que Tomoe lideró las tropas de Yoshinaka y ella misma derrotó a siete guerreros. Tomoe también participó en la batalla de Kurikara Tougue, y también peleando del lado de Yoshinaka estaba otra mujer guerrera llamada Aoi Gosen. Sin embargo, Aoi murió en esta batalla, lo que puso muy triste a Yoshinaka, el cual pronunció estas palabras. Aoi, omae no inochi, keshite moda nisenuzo. Y después de la batalla del paso de Kurikara, también pelearon en la batalla de Shinohara. Después de esta batalla, el ejército de Yoshinaka pudo entrar en la capital y liberar al emperador Go Shirakawa, el cual los Taira habían encerrado. En agradecimiento, Go Shirakawa le dio el título de Asahi Shoguna Yoshinaka, y Yoshinaka ya se sentía el salvador de Japón. Sin embargo, Yoshinaka tuvo una gran derrota contra los Taira en la batalla de Mitsushima, y su poder fue menguando poco a poco. Sin embargo, Yoshinaka seguía siendo muy poderoso, y al emperador Go Shirakawa esto no le gustó. Y junto con Minamoto no Yoritomo, pensó que era el momento de deshacerse de él. Yoritomo y Yoshinaka, a pesar de ser familia, tenían visiones muy diferentes, y la guerra entre los dos fue inevitable. Para este punto, a Yoshinaka ya todos lo tenían en la mira, por lo que decidió secuestrar al emperador enclaustrado, Go Shirakawa, y quemar el Hojujiren. Incluso buscó una alianza con los Taira para ir contra Yoritomo, pero los Taira lo rechazaron. Para este punto, Yoritomo ya había mandado a sus hermanos Yoshitsune y Noriyori a eliminar a Yoshinaka. Y en este contexto, Tomoe tuvo una pelea uno contra uno con un general de Yoshitsune llamado Hatakeyama Shigetada. En el duelo, Tomoe se defendió muy bien, pero Shigetada tenía una fuerza sobrehumana, y después de rasgar la armadura de Tomoe, ambos se dieron cuenta que esto no iba para ningún lado, y lo dejaron en empate, y ambos huyeron. Después de esto, mientras los que quedaba del ejército de Yoshinaka estaban escapando para refugiarse, los venían persiguiendo. Y cuando estuvieron a punto de acabar con la vida de Yoshinaka, apareció Tomoe y se encargó de estos persecutores. Parecía que podrían escapar, sin embargo, en el año 1184, los de Yoshinaka perdieron contra los de Yoshitsune y Noriyori en la batalla del río Uji. Los de Yoshinaka fueron diezmados a tal punto que nada más quedó un puñado de hombres acompañándolo. Y todo terminó en la batalla de Awasu. De esta batalla es muy famosa la despedida que tuvieron Tomoe y Yoshinaka. Aparte de la de la despedida, se cuenta que Tomoe conoció su final en esta batalla, pero la otra versión es mejor. Durante la batalla, Yoshinaka volteó a ver a Tomoe, la cual no tenía intenciones de abandonar a su amo. Así que le dijo, Tú eres mujer, tú puedes ir a donde quieras, creo que aquí será donde moriré, y no va a ser bueno para mí que digan que traje a una mujer a morir aquí. Así que huye y vive, y no me olvides. Pero Tomoe quería demostrarle al hombre que amaba de lo que estaba hecha, así que respondió, Quiero pelear contra un formidable oponente por última vez, y le quiero demostrar a usted mi señor todo mi poder. Entonces apareció un tal Onta no Hachiro Moroshige. Y Tomoe, viendo en él un enemigo lo suficientemente fuerte, golpeó el estómago de su caballo Harukase y se fue directamente contra él. Rápidamente se puso a su lado y tomándolo con sus manos, le rompió el cuello, empujando su cabeza contra la silla de su caballo. Todo fue tan rápido que el pobre de Onta no pudo ni meter las manos. Después de acabar con este guerrero, Tomoe se quitó su armadura, tiró sus armas y volteó a ver a su señor por última vez. Y sin decir ni una sola palabra, ambos se despidieron con una sonrisa. Y junto con Harukase, abandonó el campo de batalla. Después de cerciorarse que su amada se fue sana y salva, Yoshinaka aceptó su final y junto con su ejército cayó en combate. Después de la batalla de Awazu, lo que pasó con Tomoe es incierto. Algunos dicen que se volvió monja, otros dicen que se casó. Al parecer se casó con un guerrero llamado Wada Yoshimori, con el que tuvo un hijo llamado Yoshihide. De este Yoshihide se cuenta que tenía el gusto peculiar de capturar tiburones con sus propias manos. Aunque debido a la guerra, también perdió a este hombre, por lo que se volvió a quedar sola. Después de esto, se retiró y construyó un templo donde podría honrar la memoria de los dos hombres que amó. Al último se cuenta que Tomoe Gosen murió a la edad de 91 años. Y repartidas en varios puntos de Japón, hay muchas tumbas que afirman ser la de nuestra protagonista. Pero pues la verdad, quién sabe. Aunque la existencia de Tomoe Gosen no ha sido comprobada, su vida se relata en varias fuentes, destacando el Heike Monogatari y el Genpei Seizuiki. Ambos son más relatos que registros históricos. Algo que recalcar es que después del periodo Kamakura, los relatos de las Onnamusha, o bien, mujeres guerreras, son escasos. Pero en tiempos del periodo Heian, hay varios relatos de guerreras que lo dieron todo por sus amos o por sus familias. Aunque la participación de Tomoe Gosen puede parecer muy corta, es una de las guerreras más famosas de Japón. Y ahora ustedes conocen parte de su historia. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Y hasta aquí, el baúl de Tomoe Gosen.